Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta vez aquí yo nuevamente para hacerles otra reseña de un lanzamiento que llegó en esta campaña 5, no, en la 4, a Perú, que es un desmaquillante de fases. Este de aquí pues ya existía, se ha renovado, está como lanzamiento en la revista, pero es como un relanzamiento con una fórmula mejorada. La cajita sigue siendo la misma que la anterior y tenemos algo de información del producto de la caja y pues la botellita es esta que está en color morado, la anterior era transparente, por aquí la tengo para mostrárselas. Esta es la caja de la anterior y esta es la botellita, ahí tienen las dos para que puedan verlas y vean la diferente. Bueno, este producto yo ya lo he probado un par de veces, tres veces me parece ya, para poder hacerles la reseña. Justo se me ha terminado también mi agua micelar, así que ha llegado el momento perfecto este producto y les voy a leer primero qué es lo que nos dice Natura y luego vamos a pasar a desmaquillarme. Yo decía, ¿cómo voy a hacer este video? Porque no me quiero maquillar para el video, para desmaquillarme en el video, pero justo hoy tuve que ir a la RENIEC a actualizar mi DNI y pues me arreglé un poquito. O sea, en realidad, como siempre me arreglo yo, un poco de máscara, corrector y labial que estoy usando los tint de Avon y pues eso fue todo. Entonces, como es el maquillaje normal que utilizo, ya creo que con la máscara se va a poder ver el verdadero retiro de maquillaje. Es la máscara Secret, por si acaso, estoy usando también lápiz de cejas de fases, máscara Secret, labial de Avon y el corrector, no, en la base mate de Natura. Entonces, esos son los cuatro productos que tengo en la piel, pero solo en la parte de las ojeras porque en mi cachete sí no me he puesto absolutamente nada, como siempre. Bueno, lo que nos dice Natura de este producto es que remueve el maquillaje común y aprueba de agua y además la polución y las impurezas. Elimina el exceso de oleosidad de la piel. Entonces, no solo limpia nuestra piel, sino que también nos deja cero oleosidad, hidratación prolongada, oftalmológicamente testeado, fórmula suave y oil free, quiere decir que no tiene aceites. Y dice que es para todo tipo de piel, incluso las pieles oleosas, lo cual está buenísimo y pues que es un producto tres en uno porque limpia, desmaquilla y además hidrata nuestro piel, lo cual está buenísimo. Viene en dos presentaciones actualmente, la de 720 mililitros, que es la que tengo yo, que es la misma presentación de la anterior, pero también hay una de 55 mililitros, es decir, que es más chiquita de la mitad de esto, como para que tú la lleves en tu cartera a todos lados. Eso no le he pedido, no le he visto, pero me pareció una súper opción para las chicas que se maquillan y que necesitan poder desmaquillarse y no siempre estar en su casa. Entonces, una opción pequeñita me parece una súper opción a un súper precio porque esta versión está a 21 soles y la versión chiquita está a 15 soles 40. Acordémonos que es un producto vegano, tiene ingredientes seguros y además no hacen pruebas en animales, ¿no? Entonces, está dermatológicamente testeado, no va a hacer daño a nuestra piel y también un súper dato que también dijo Natura es que está oftalmológicamente testeado, es decir, que no nos van a arder los ojos. Yo había utilizado el desmaquillante en la versión anterior, que es este de aquí y la verdad es que este sí me ardería, o sea, me hacía arder los ojos bastante cuando me desmaquillaba lo que era la máscara. Cuéntame a alguien, por favor, si ha sufrido lo mismo que yo o yo soy muy sensible, pero sí, sí, sí me hacía arder bastante los ojos y era algo que no me gustaba desde aquí. Así que, bueno, voy a pasar a desmaquillarme con este para que vean cómo retira el maquillaje. Bueno, ya estoy aquí nuevamente sin maquillaje. Como se darán cuenta, pues no uso tanto y tal vez por eso la diferencia no es tan grande. Es el lápiz de cejas. Creo que acá se puede notar un poco más la base que me ha hecho tanto abajo como en el párpado y obviamente que ya no tengo máscara, que creo que es lo que más se nota, ¿no? Que ya no tengo máscara y pues me he quitado también la mitad del labial. Entonces, pues ahí está mi piel al natural, esta mitad del rostro, solo para que puedan comparar. Pero en general me ha gustado muchísimo el producto. No sé si se dieron cuenta, pero desmaquilla mucho más rápido. Creo que mi referencia va a ser el agua micelar de Cronos, que es la que vengo utilizando desde siempre. Me quita el maquillaje mucho más rápido que el agua micelar. No me arden los ojos y eso está buenísimo. Y sí te deja una sensación de tu piel limpia e hidratada. Como si te hubieses lavado recién la carita y sientes tu cara fresca así. Así la siento. No como si me hubiese echado un hidratante porque no, pero sí como si tuviese mi piel limpia y fresca y eso se siente súper bien. Que es algo que no me he pasado con el agua micelar porque yo sentía la piel pesada luego de echarme el agua micelar y pues tenía que enjuagármela con jabón. Y cuando me la enjuagaba con jabón me hacía arder los ojos. Entonces realmente era un problema para mí y me encanta no tener ese problema con esta agüita, con este desmaquillante de Fases. Cabe resaltar que Fases tiene muy buenos productos, son económicos porque son dirigidos a un público joven y tal vez no son productos antiarrugas como los de Cronos, pero funcionan súper bien en su función. O sea, limpiar, desmaquillar e hidratar. Así que definitivamente es un producto que volvería a utilizar. Definitivamente estoy contenta con los resultados y cómo se siente mi piel. Así que muy recomendado este producto de Fases. Aprovechemos que sigue el lanzamiento y está con un precio bajo. Y si desean comprar, pueden contactar conmigo a mi WhatsApp o también pueden escribirme por mis redes o comprar de forma directa en mi tienda online de Natura. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Ya nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y que tengan un hermoso día. Chao. Chao.